Peppa Pig ha sido una de las caricaturas más exitosas de los últimos años entre los niños y todo gracias por sus simpáticos y tiernos personajes. Sin embargo, si los padres supieron toda la historia que hay detrás de Peppa Pig, no le permitieran a los niños tocar ni siquiera el televisor. Es por esto que en este video te voy a contar toda la historia real, todo en lo que se basaron para crear a la cerdita Peppa. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. Esta leyenda cuenta que hace muchos años en una pequeña granja vivía una familia que se dedicaba a criar cerdos para después vender su carne a los carniceros del pueblo. Pero la realidad es que dicha familia solo estaba compuesta por dos miembros, el señor Smith y su hija pequeña Peppa Smith. ya que la madre de esta Smith, Peppa, estaba encerrada en la prisión y oigan muy bien por intentar terminar la vida de su esposo en presencia de la niña. Y es que a pesar del terrible episodio que vivió Peppa a su corta edad, era una niña muy dulce y obediente a su padre. Hasta Peppa le gustaba mucho ayudar en el criadero de cerdos. Es tanto que todas las mañanas salía alegre a darles de comer a los cerditos para después limpiarles y jugar con ellos. Era tanto el cariño que tenía a cuatro cerdos favoritos. En los tiempos libres de la niña Smith, esta solía hacer dibujos, pero un día se le ocurrió la idea de hacer uno con tizas en la pared del granero. Ella dibujó un bosque y dentro de este con el color rosa a una familia de cerditos que vestían con camisetas y vestidos. Arriba de cada integrante colocó los nombres que eran Mamá Pig. Al lado estaba George, quien lleva un peluche de dinosaurios porque hasta le gustaba mucho gruñir al jugar con estos juguetes. Luego estaba Papá Pig con sus gafas porque no veía bien y al final estaba una llamada Peppa Pig, que lucía igual a ella ya que era su consentida, entre comillas. Estaba tan feliz con su obra de arte que inmediatamente buscó a su padre para mostrárselo, pero cuando el señor Smith llegó la tomó fuertemente del cabello y comenzó a gritarle. Niña malcriada, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te encariñes con esos cerdos? Esta mañana arreglé la máquina para triturar y pondré a andar la producción de carne de nuevo. Esos animales que has dibujado sobre la pared, justo esta mañana decidí deshacerme de ellos y venderlos al carnicero. Peppa Smith y como era evidente al escuchar unas palabras tan fuertes, comenzó un fuerte llanto lleno de dolor. Pero lamentablemente a su padre no le importó ver a su hija e incluso, y oigan muy bien y tengasen de la silla para que conozcan qué es la maldad en un padre, le ordenó a su hija triturar desechos para darles de comer a los cerdos mientras él se ocupaba de terminar con la vida de la cerdita favorita de Peppa, o sea de la Peppa Smith. Esta estaba muy molesta y aún así obedeció a su padre, encendió la trituradora y puso dentro de una cubeta desechos. Después se subió a una escalera y estando a lo más alto aventaba poco a poco el contenido que ésta llevaba. Pero de pronto la máquina empezó a hacer un sonido como si algo estuviera atorado dentro de los engranajes y Peppa decidió asomarse un poco más cerca para descubrir cuál era la causa. Y escuche muy bien lo que pasó, es que lamentablemente algo salió muy mal. La escalera se movió y la pobre Peppa Smith cayó dentro de la máquina. Cuando el padre llegó apresurado por los gritos desgarradores de Peppa, ya había sido muy tarde, pues sólo encontró una escena terrible, las paredes y el piso completamente cubiertos de desechos de la niña Peppa Smith. Fue tanto el dolor del señor Smith al encontrar a su hija en esas condiciones, que decidió unirse a su pequeña en el más allá. A la mañana siguiente encontraron al señor Smith recargado en la pared bajo el dibujo que había hecho su pequeña niña tiempo atrás. Pero mucho tiempo después se rumoreó que los dibujos fueron utilizados por los creadores del cuento Peppa Peek sin importar la triste historia de muerte que lleva arrastrando esta simpática caricatura. Esta historia me recuerda mucho a lo que fue la verdadera historia de la Bella Durmiente, que fue más bien un caso de violación. No fue como lo muestran en las caricaturas o el caso de Shueck, que existió en la vida real, que hay fotografías de ese hombre. Pero esos casos yo se los voy a dejar en la descripción y en una tarjeta del vídeo donde ya les he contado muchas de las caricaturas que están basadas en hechos reales. Pero por mi parte yo dejaré este vídeo hasta aquí, te dejaré mis redes sociales en la descripción. Y yo soy Andrés y esto fue un expediente de misterio.